Bueno, Ana, por favor, preséntate ahí. En serio, bueno. Hola, hola. Mi nombre es Ana Hilda Valera Arias. Soy estudiante de geografía. Menciono recursos naturales y ecoturismo. Vivo en San Cristóbal, específicamente en la sección de Playa de Najayo. En cuanto a mi expectativa al curso, puedo decir que son altas, ya que he tenido, ¿cómo se diría la palabra? Bueno, he tenido como la oportunidad más bien de ver lo que ha venido haciendo el maestro José Ramón. Y me llama mucho la atención y tengo un deseo inmenso de aprender. En cuanto a eso del muestreo de puntos y demás, esas partes me gustan. De lo que es geografía, lo que más me gusta es la geomorfología. Por eso me intriga mucho en cuanto a la georeprensación y demás. No sé, ¿qué más puedas decir, maestro? Bueno, yo creo que está completo. Ah, bueno. Me parece completo, completo. Nada. Y Ana tiene también ayudanta allá, asistenta en el terreno. Ah, sí, sí, claro, claro que sí. Bueno, tiene dos, pero hay una más activa que otra. En espera del dron de nuevo. Ay, 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 yo no me quiero imaginar cómo tiene que estar ella, que yo le prometí. Ni me acuerdo cuándo fue la última vez, pero eso fue hace mucho, yo creo. Hace como seis meses por ahí, quizás o más. Sí, así es. Hace mucho, ¿verdad, Ana? O fue en mayo, ¿no? No, no, no fue en mayo. No, no, fue a mediado de año, me parece que fue. Sí, fue a mediado de año. Sí, bueno, nada. O a ver si le llevamos su dron a tu hija por allá, que ella seguramente se va a poner bien contenta. Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues nada, vamos a... Gracias, Ana, por presentarte, que nada más me faltaba Ana y Máximo, que no está, porque, bueno, yo estoy intentando que Máximo se me sumara aquí, pero bueno, nos vimos hoy por la mañana. De hecho, que alguno de los compañeros de geografía lo conoce, es un estudiante de geografía. O sea, Máximo Corporan, que no. Bueno, que también me dijo que quería estar. Y bueno, pues nada, ese colectivo que se quiso sumar, además, en la parte final que me pidió de manera directa que si podían sumarse o que en algún momento también mostraron algún interés, ¿no? Entonces, bueno, la sesión de hoy, yo tenía previsto que fuera de cuestiones teóricas. Yo siempre intento dejar la parte teórica muy, muy para el final, muy, muy a entrada al final. Hoy era, hoy es el penúltimo día, así que bueno, pues pensaba que hoy era el mejor día para eso, pero como yo estoy viendo que estoy llenando mucho el contenido, pues no, prefiero ahora que sea más bien al revés y que sean, o sea, que hagamos la sesión tanto como para dos cosas. Un tanto libre, no es muy estricto, ni, no tiene, digamos, mucha, digamos, pienso que no tiene mucha estructura, pero la estructura que tiene son, creo, dos puntos fundamentales. Fundamentales, bueno, y hay una cosa además de orden que es como de completar de la clase anterior, que es lo de QGIS, pero que lo dije y no lo hice. Pero bueno, en todo caso, los puntos que son más formales son, por una parte, el de retroalimentación, para saber si modificamos, o sea, para saber qué cosas metemos como contenido o como actividad, ya sea de terreno o como actividad de, y ya yo sé que hay una que va a salir aquí, que es armar desde cero un equipo, pero me gustaría que eso lo decidiéramos hoy, porque es que después se nos van a meter los días, ya se mete el día final y no podemos hablar nada de eso. Y por otra parte, la, o sea, una sesión de preguntas y respuestas con demos si se desea, o sea, si se desea. O sea, de demos mías o de ustedes, pero con preguntas y respuestas, digamos, sobre lo que veamos, ¿no? Entonces lo estoy intentando pasar a, déjame poner lo de QGIS por delante porque lo quiero hacer. Yo siempre intento que lo teórico sea lo último, último, último de todo, ¿no? Y así, pues no, no menos ocupo una parte del tiempo que corresponda, ¿no? A ver si logro poner aquí, este guión lo voy a soltar aquí primero, porque lo tenía en la presentación de hoy, ¿no? Bueno, un momentito que estoy organizando, salida. Sí, no hay muchas cosas, bueno, pues nada, yo organizo lo que vea, pero yo prefiero que sea lo que decidamos aquí. Y sobre todo la parte más importante de preguntas y respuestas, que es lo que me interesa que veamos, ¿no? Y hay una cosa que, digamos, que no va a tomar mucho tiempo, que sería la parte de QGIS, que eso lo voy a hacer ahora. Bueno, lo voy a hacer primero para salir de eso, sobre todo porque es un fleco de la clase pasada que lo dije, lo prometí y no lo hice, la verdad. Y lo voy a hacer ahora para que lo veamos con el, vamos a ver, aquí voy a poner ahora la pantalla compartida. A ver, y como digo, a ver si puedo también mostrar el guión, un momento. El guión que había, que mencioné ahora, de manera un tanto informal, lo voy a mostrar ahora. A ver si lo tengo aquí, ok. Rocotol. Sí, había un micrófono, parece que alguien quería comentar algo, ¿no? Sí, sí, Nicanor. Ah, Nicanor, sí. Quizá yo no escuché bien cuando se pospuso, pero quisiera saber qué se ha pensado con la práctica presencial. Sí, por eso, por eso precisamente, el día de hoy es para eso. Eso es lo que estoy precisamente comentando ahora, que discutamos hoy una posible salida, si la llegamos a tener o no. Y, porque, no sé, a mí normalmente no me cuesta mucho ir al campo, pero yo sé que cuando tenemos que organizar ya un grupo, pues es diferente, ¿no? Pero el guión que propongo es ese, el de hoy, ¿no? Hay una posibilidad de hacer preguntas y respuestas, pero nadie sabe. Yo por eso lo pongo aquí y me gustaría, además, como digo, que fuera como la parte central, ¿no? Y la retroalimentación sobre los temas que deseamos que sean como importantes. Ya este es uno que se mencionó, se ha mencionado en reuniones previas y demás, o sea, que a ver a qué dedicamos el día siguiente y cómo lo hacemos, que eso sería lo importante, ¿no? Yo tengo algunas ideas, pero esto ya me lo dijeron, o sea, que esto, yo estoy preparado para hacerlo, porque tengo los, como que tengo los aparatos montados ya pensados nada más que para eso, ¿no? Pero como me lo dijeron, pero es que no sé si haya más cosas sobre, yo le llame retroalimentación a eso, pero realmente no es retroalimentación, sino es con qué completamos este curso. O sea, bien, y lo de la posible salida de campo, que también tendríamos que discutirlo, ¿no? Entonces, bueno, por eso quería, y voy a empezar, ay, gracias, voy a empezar lo del QGIS, lo voy a poner ahora lo del QGIS aquí, porque lo había dicho, bueno, recuerdan que en la última sesión hice, construí un archivo de posición, ustedes pueden revisar los vídeos, de todas formas, quien esté viendo este de primero, pues, recuerdan que lo abrí con Libre Office Calc, ustedes lo pueden abrir con Excel sin ningún problema y lo van a poder hacer bien, o sea, no habrá muchos inconvenientes. Yo tengo configurado ya el Libre Office Calc de acuerdo a la sesión anterior y recuerden que estoy trabajando, en este momento estoy trabajando, de hecho, en la misma computadora que ustedes podrían trabajar, que es la virtual, que estoy abriéndola desde el cliente X2Go, que les comenté, ¿no? Y bueno, fíjense que es una computadora que tiene ya instalado algunas de las cosas que se usan para estos temas, RTK está entre ellos, pero la interfaz gráfica no, pero, por ejemplo, Libre Office Calc sí, entonces les comenté, o les mostré que había un, este era el archivo de posición que genera el procesamiento PPK, o el Post Process Kinematic, de RTK Lib, con la interfaz gráfica RTK Post, que yo lo hice con la interfaz gráfica, y que también se fue a hacer con la interfaz de comando que se llama RNX2RTKP, y bueno, pues nada, yo lo mostré por aquí y también lo mostré por Google Earth, recordarán. Entonces, bueno, lo que dije también que lo iba a hacer y no lo llegué a hacer fue lo de hacerlo con QGIS, ¿no? Y para hacerlo con QGIS, como está instalado también en este servidor, recuerden, está disponible para ustedes, pero solamente durante el tiempo del curso porque lo pienso destruir, o sea, no lo voy a destruir, lo que voy a hacer es que voy a crear una imagen del servidor y la voy a descargar desde DigitalOcean, que es el proveedor, y al descargarla lo que hago con esa imagen de, con esa imagen creada, es decir, con la instalación completa, es crear una máquina virtual o facilitarla a quienes así lo deseen, una imagen ISO, es lo que me refiero. Entonces, bueno, pero que para abrirlo por QGIS, la verdad es que no tenía mucho problema, y como lo tengo instalado en esta máquina remota, remota que está disponible, ustedes pueden usar el Data Search Manager, que es el botón de cargar fuentes de datos, y con el Data Search Manager, ustedes pueden cargar un archivo de una capa de texto delimitado, y es como cargar un CSV, no es un CSV en este caso, es un archivo separado por espacios, pero da igual, porque uno le puede especificar a RTKLIP con qué uno quiere que, cuál quiere uno que sea el delimitador, ¿no? Entonces, bueno, yo le voy a decir que sea un Custom Delimiter, y le voy a cargar ese archivo que se llama test.post, que yo lo tengo guardado, me parece que, me parece que está por alguna de estas rutas, tengo que poner All Files, no estoy seguro en cuál ruta se encuentra realmente, lo voy a buscar ahora, pero, es un archivo que termina en .post, ¿ok? Ese archivo terminado en .post, ah, bueno, está directamente en descarga, ¿no? Entonces, es lo mismo, básicamente es lo mismo que hice en LibreOfiscal, la interfaz es la misma, una interfaz que le pregunta a uno cuáles son los delimitadores, si uno quiere unir los delimitadores, si hay una fila de títulos, es lo mismo, o sea, es básicamente, ustedes si han abierto alguna vez algún archivo, algún archivo delimitado, algún archivo CSV, o algún archivo delimitado por tabulaciones, delimitado por comas, delimitado por espacios, es el mismo workflow, el mismo procesamiento, sigue la misma tubería, que se sigue para abrir esos archivos, ¿no? Ya sea en LibreOfiscal, en Excel, y en cualquiera de los otros programas, ¿no? Bueno, si no lo sabían, QGIS también lo permite esto, ¿no? Y como ya prácticamente no hay ninguna funcionalidad de QGIS que yo no conozca, pues es bueno que ustedes vean que estas cosas se pueden hacer aquí, ¿no? Entonces, claro, si no lo pongo bien, me va a mostrar errores. Y decirle que el delimitador es espacios, pero también añadir algunas otras configuraciones como el que las columnas, la primera fila, perdón, sea considerada la fila de encabezado. Entonces, bueno, fíjense que ahora, pero no lo hace bien como quiera porque, aún cuando yo le estoy diciendo que la primera fila es de encabezado, o sea, que yo le estoy diciendo que descarte una fila, no lo hace bien, ¿no? Entonces, claro, hay que decirle que una los delimitadores. Ahora no me acuerdo, ahora no me acuerdo cuál era la función para decirle que una los delimitadores, es decir, que si hay tres espacios, los ponga en uno solo. Y ahora tendré que intentar recordarme donde era espacio y unirlos. Eso es. Bueno, vamos a ver si recuerdo. Trimfields no era aparentemente. No, no, por aquí. Esto es. No, ahora no me acuerdo. ¿Por qué? Bueno, voy a abrir el archivo desde un visor de, para tenerlo en un visor. Voy a usar un, voy a usar un, procesador de texto. Ups, ahí le di a, sin querer le di a cerrar la sesión. Creo que le di a cerrarla, aunque creo que no se cierra toda la sesión desde cero. Sino que queda abierta allá. Cuando yo lo abra ahora, quizás se mantiene en el mismo lugar. A ver. Bien, bien, sí, se quedó en el mismo lugar, así que no hay problema. Eh, bitest.pos. Y bueno, los delimitadores, en este caso, son aparentemente, a ver si son, son espacios, ¿no? Porque si fueran tabulaciones, cuando yo le hago, cuando le paso de uno a otro, me debería pasar de manera automática, ¿no? O sea, debería dar el salto al ser, al ser tabulaciones, pero no, pero son espacios. Y me parece recordar también que, eh, la función, tengo que recordar, a ver, creo que la función, eh, rnx2rtkpos, tiene como delimitador por defecto, el separador, es un espacio. Ok, aquí lo está mostrando. Este es el que tiene por defecto. Siempre lo que está entre corchetes es el valor por defecto. O sea, que el separador realmente es espacios. Entonces, a ver en QGIS, ¿cómo era que uno le decía que los fuera uniendo? Porque entonces, hay algunos que están separados por un espacio, y otros que están separados por dos. Pero recuerdo que en QGIS, eh, no recuerdo si la opción era, eh, quizás está en unas versiones posteriores. Pero unir los delimitadores era una de las opciones que estaba disponible, ¿no? Y recuerdo que era Merge, eh, o era descartar los campos vacíos, ¿no? Quizás, quizás es por esto, ¿no? Porque descartar los campos vacíos es lo mismo que decirle que utilice, ok, no es un Merge. Estoy viendo mi QGIS instalado en mi propia computadora, vamos a ver. Sí, me parece que es eso, es Discard. Aquí lo ven como de otra manera realmente. Ven en los campos, los espacios que no tienen nada, los consideran como campos que no son existentes reales, ¿no? Y Libre o Fiscal, lo que prefiere es llamarle Merge Delimiters, o unir, combinar los delimitadores que están vacíos, ¿no? El efecto es el mismo realmente, así que bueno. Lo importante es que me quede cada campo con lo que corresponde. Además tengo la ventaja de que en QGIS se nota que la demostración no la practiqué, así que bueno. Eso es lo bueno de estas cosas, que uno, esto es en vivo. Ok, entonces, vamos a ver si, bien, a ver, la conexión se nota que está un poco lenta. No sé si me escuchan bien, ¿no? Porque si no me escuchan bien, se está grabando mal también. Es importante que me escuchen. Se escuchan bien, ¿no? Ah, bien, ok. Ok, no, porque me preocupa cuando después la grabación queda mal. Bien, entonces, ahora lo que, esto es lo que hace simplemente, bueno, después que ya uno le dice quiénes son los, las características de ese archivo de valores delimitados, de valores delimitados, en este caso delimitados por espacio, hay que decirle quién contiene la definición. Como ya los campos tienen nombre, dado que pude hacer que los nombres de la primera fila, o en este caso de la segunda, porque me salté la primera, ya entonces QGIS tiene un algoritmo para localizar la palabra con grep, con un programita llamado grep, que se encarga de localizar los campos, ¿no? E intenta ponerlos de acuerdo a lo que predice cuál es el campo que corresponde en cada lugar. O sea, que uno no lo tiene ni siquiera que rellenar, ¿no? Entonces hay que decirle cuáles son las coordenadas. Bueno, que son estas realmente, pero los campos de coordenadas están claramente delimitados, así que no hay mucho inconveniente en ese sentido. Y hay que decirle qué sistema de referencia. Y luego, claro, presionar el botón Add. Recuerde, o sea, recuerden que cuando ustedes añaden una capa delimitada por valores, en QGIS no está en ningún lugar, ¿ok? Así que si uno la quiere conservar, es importante guardarla como un archivo de geometría, del que sea, ¿no? Y bueno, no me acuerdo de dónde era esto que yo estaba procesando, la verdad. No tengo idea. Voy a decirle que guarde el proyecto por si acaso se cerrara. Bueno, se lo voy a guardar en la versión más reciente. Por si acaso se cerrara, ¿no? Texto. Bien, y bueno, voy a cargar el, creo que había yo, ah bueno, si no lo conocen, la herramientita de, de el QMS, el Quick Map Services, para poder cargar capas, eh, Quick Map Services, es un plugin. Base Maps, toda la base de mapas, ¿no? Ajá, bien, yo uso Quick, eh, o sea, yo uso QMS porque, como da muchas opciones de servicios, o sea, de, de tiles, eh, WMS, y además permite configurar incluso hasta los personalizados, pues bueno, me gusta, ¿no? Ese plugin, ¿no? Yo me, creo que me aboné a ese plugin hace algún tiempo. Y luego, ah, bueno, hay que también pedirle que, que añada más servicios, ¿no? Ah, le voy a poner los Contributed Packs, porque de esa manera, con los, eh, Contributed Packs, se puede también tener otras fuentes que no son nada más de NASA, y además sino que también está Google y demás, ¿no? Que son, a fin de cuentas, lo que hay, el plugin está en GitHub, el plugin de Quick Map Services está en GitHub, y ustedes pueden ver cómo, eh, cómo se añaden esto, cada uno de estos servicios, ¿no? Eh, y también está la posibilidad de añadir servicios personalizados, como digo. Entonces, bueno, le voy a añadir, eh, el satélite de, de Google, por ejemplo, no, que son de Google Disque, pero no son de Google nada, ¿sabes? Bien sabemos que no. Entonces, claro, recordarán quizá que esto lo había, yo he hecho en el lugar, con, o sea, directamente aquí en el, bueno, no aquí, porque no estoy allá en la casa ahora mismo, pero, eh, la idea es que aquí, como ven, pues, la mayor parte de los puntitos que salieron, están colocados uno sobre otro, recuerden que prácticamente uno sobre otro, y recordando que, eh, la, ahí están los dos tipos de soluciones, las soluciones flotantes y las soluciones, eh, fix. Eh, y en las soluciones flotantes podemos, se admite un error incluso de hasta medio metro, eh, pero la solución fix normalmente tiene un error de 14 milímetros, porque yo siempre compruebo que ese error es de mucho menos de 14 milímetros, ¿no? Y, claro, voy a poner la barra de escala para poderlo representar con algo que nos dé una idea, porque la imagen de Google en este, en este caso no vale para nada, realmente. Eh, está muy cerca todo, ¿no? Como cada, eh, el pixel ahí tiene 60 centímetros a lo sumo de máxima resolución. Que le di al botón ayuda y cargó a, cargó el Firefox ahí sin querer, ¿no? Bien, entonces, bueno, está mostrando, eh, una, una barra de escala de 10 centímetros, porque estoy cargando también la solución flotante, ¿no? Eh, si yo quisiera nada más que fuera la solución, eh, fix, sean las Q1, pues entonces le digo en, en source, cargo, hago una, una, construyo una consulta en donde Q sea igual a 1, por ejemplo. Tengo muchos scripts hechos para esto, lo único que le estoy mostrando, estoy mostrando todos los pasos uno a uno para que se vea. Cuando uno carga un script, pues, el script lo que hace es esto mismo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Ahora estaban las soluciones flotantes y estaban las soluciones fix, ¿no? Ahora ya nada más tengo las fix, que son las 1, las Q igual 1, ¿no? Sí, pueden, voy a cargar la tabla de atributos para que lo vean. Cuando uno hace un, cuando uno hace un builder, o sea, cuando uno construye una consulta, uno hace un query builder, el, el, la consulta realmente se construye no solamente sobre la parte geométrica, sino también sobre la parte de atributos. Y, bueno, aquí está la tabla de atributos en donde solamente, o sea, pueden ver claramente que solamente hay Q igual 1, ¿no? No hay ningún Q igual 2, que sería flotante. Y recuerden, además, que esto lo hice tomando unos cuantos datos, temporalmente, colectando unos pocos datos del, 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 de, en modo RTK, de, con los dos GPS que tengo puestos en la casa. Bueno, la base y el, y el, y el, el supuesto rover ese que tengo, que no es un rover, porque lo, recuerden que lo tengo fijo, ¿no? Pueden consultar el video anterior para que vean cómo está la disposición. Entonces, claro, noten que todo es Q, ¿no? Y, bueno, claro, aquí evidentemente la barrita de escala incluso ya se va a quedar corta, ¿no? O sea, la barrita de escala ya ahora sí es más apropiada. Noten que la barrita de escala aquí es 0.5 milímetro, ¿ok? Medio milímetro. La barrita de escala, si ustedes la multiplican por 2 o por 3, la barrita de escala, pues, bueno, tienen casi que la diagonal cubriendo las soluciones que se generaron en ese, en ese momento por medio de RTKLib, ¿no? También hice una solución PPK, que recordarán ustedes que hice para, para la playa de Najayo, ¿ok? Igual, son archivos .pos. Esos archivos .pos se cargarían de la misma manera aquí, ¿ok? No tienen ninguna diferencia, se cargan igual, como .pos. Y yo tengo muchos scripts de DR, que me permiten hacer, convertir estos archivos de manera automática en formato, por ejemplo, Geopackage o cualquier otro formato para que sean cargables directamente, más rápidamente desde QGIS. No tan que recuerden que, como hay un KML también, o sea, que podemos generar un KML, eh, se puede hacer el arrastre simplemente del KML a QGIS, deberían ser iguales. El CSV y el KML deberían mostrar lo mismo, ¿no? Eh, voy a cargar ese KML, lo arrastré hacia allá, bueno, coinciden, así que bueno, menos mal. Yo no había hecho la prueba, pero bueno, menos mal que coinciden, ¿no? Ok, bueno, pues, eso era lo que quería, que tenía que completar con respecto a la clase anterior, así que ahí lo dejo, para que entonces pasemos a la siguiente parte. Vuelvo a poner el guión en pantalla, eh, que sería, esto ya lo hice, entonces tengo una sesión ahora de preguntas y respuestas abiertas para ustedes y a partir de ahí lo que surja, ¿no? Eh, voy a dejar, voy a poner, a dejar la pantalla compartida para, para que puedan seguir viendo el guión, ¿no? Eh, recuerden, estoy dejando la parte teórica para el final del todo, eh, quizá, no sé si sumemos un día más o algo así, pero bueno, en todo caso, son las cosas que tenemos que hablar ahora, ¿no? Eh, y bueno, le doy paso a ustedes para que me comenten. Recuerden que más adelante tengo un apartado sobre retroalimentación, para que digamos qué cosas nos gustaría hacer. Ya hay una que, como dije, yo sé que ustedes quieren hacer y eso sería bueno que se recupere, que es lo de armar un equipo desde cero. Yo tengo uno ya, por ahí, que lo tengo incluso un monobanda, un multibanda. Podemos hacer varios experimentos, o sea, demostraciones, ¿no? Ponérselo a un dron encima, a ver qué pasa. O sea, en fin, no sé, bueno, vamos a hacer muchas cosas, pero realmente que, que hagamos una especie de retroalimentación sobre qué cosas deberíamos ser, deberían ser los próximos pasos, ¿no? Para, para antes de cerrar el curso, ¿no? Y lo de la posible salida, me gustaría que lo discutiéramos, así que le doy el turno a ustedes para que comenten. No sabíamos que íbamos a hablar. Ese hombre hasta nos puso a hablar hoy a nosotros. Este curso, hay que devolver, a mí me tienen que devolver mi cuarto, porque yo no sabía que yo iba a tener que hablar. Digo, yo metiéndome en la cabeza de la gente. A ver, comencemos. Adelante. ¿Quién se anima? Maestro. Adelante. Tenemos, tenemos ya, por ejemplo, en el caso de, ¿dónde será la práctica? Sí. Ajá, en principio habíamos dicho eso, de que había varias opciones, en el Aguaz o en la Plaza de la Bandera, que era un sitio que nos ofrecía con muchas posibilidades, porque en la Plaza de la Bandera también está el vértice y todo eso. Pero no hemos decidido un sitio de la posible salida, ¿no? Eso no lo hemos decidido. Así que todavía todas las opciones están abiertas realmente. Aunque esa, la de la Aguaz no es tan fácil ya, porque ahora cerrado y demás, como que está poniendo mucho control en la puerta para uno entrar. Entonces si uno entra, como que le van a prohibir a uno. Pero bueno, yo veo muy probable, sí, o cualquier vértice geodésico. Y el de la Plaza de la Bandera luce interesante. Lo incómodo es llegar allí a la plaza, que es bastante, bastante aparatoso, ¿no? Me imagino que si es fin de semana, pues no es tan difícil. Pero bueno. Y José. Sí. José Ramón, ¿y en qué día más o menos habíamos pensado disculparme si a lo mejor lo habías hablado otro día? No lo habíamos discutido, habíamos dicho que fuera, o dentro de los días de propia mente de clase, pero es que la salida de campo nunca se puede planificar con como dos horas, por ejemplo, ¿no? Salimos de tres a cinco un viernes. Un poco difícil, la verdad, que una salida de campo. Pero, o sea, lo que lo discutamos ahora es lo mejor. O sea, que no hay como nada muy definido en ese sentido, ¿no? O sea, es... Vale, vale, que te preguntaba con timidez, porque pensaba que a lo mejor ya yo me había perdido ese capítulo. No, bueno, se habló algo en principio, Mario, pero se habló en la reunión que yo tuve con Nicanor y las personas que él convocó. O sea, y eso fue como en octubre por ahí. Y lo que se habló es, bueno, vamos a hacer una salida, pero no se dijo, y yo hablé de lo de la bandera, hablamos del campus de la UAS. Entonces, hubo gente que propuso, vamos a ir a una parcela y hacer una medición, como por ejemplo, de agrimensura. O sea, que todas las opciones están abiertas ahora mismo realmente, pero es lo único que se ha hablado, sin cerrar nada. Como que no hay nada cerrado en específico. Pues, no, yo por mi parte a mí me gusta la Plaza La Bandera, por eso de que tiene un vértice geodésico y podemos hacer comprobaciones. Pero por lo demás, estoy abierto también ahí a una parcela o donde los compañeros también prefieran. Así que por mi parte... Ahora, yo considero que por lo menos una mañanita completa sí que... Eso sí creo yo también, porque dijimos... Yo estoy seguro que en el campus de la UAS, yo soy capaz de organizar una salida como de dos horas, de verdad, de tres a cinco. Porque está todo como controlado, no hay que preocuparse como por la seguridad ni nada de eso. Ahora que está como todo tan difícil allá, con todo cerrado, ya yo no digo que pueda ser una salida como tan rápida. Así que coincido contigo en que realmente... Que pensemos mejor en dedicar una mañana para que además sea tranquilo, porque en el campo ocurren tantas cosas siempre. O sea, me refiero al campo, no pensemos en la naturaleza, sino me refiero al campo de la salida. Y una pregunta así, o sea, a lo mejor no tiene mucho sentido, pero ¿habríamos pensado, por ejemplo, en el Parque del Mirador o en algún tipo, o en algún parque así, yo no sé si en el Jardín Botánico nos permitirían, pero ¿algún tipo de escenario así? ¿Qué os parece o qué opináis? Sí, me voy apuntando porque probablemente lo que creo es un pole después. O sea, yo lo creo como una especie de pole, o sea, lugares de salida. Voy a ir poniendo aquí cosas para que queden en un lugar fácil, ¿no? Parque del Mirador, JBN... En el Mirador se me ocurrió porque podríamos hacer alguna medida bajo dos el árbol. Podríamos ver el efecto, ¿no? Se me ocurre. Sí, sí. Yo también soy partidario de hacer cosas que lleven al extremo. Ya yo he hecho muchas pruebas en cosas, pero no es lo mismo cuando todo el mundo lo puede ver. Y concretamente en el campo de la UAS yo he visto los lugares como que tienen, incluso con placas monumentadas, en algunos lugares que están en zonas, en lugares que son básicamente de estación total, que ni siquiera son para un RTK. Pero bueno, son sitios, son cosas chulísimas porque uno puede ver el error y calcularlo, el error, ¿no? Y compararlo con un lugar completamente abierto. Me parece muy buena la idea del Mirador también. Una cuestión es la seguridad en el Mirador, que pienso que... Hay lugares del Mirador que hay que tener muy vistos, ¿no? Yo pienso siempre que encima del túnel, como siempre está muy concurrido, es difícil que pueda ocurrir un atraco, una cosa así, pero bueno. Pero un buen sitio ese, la verdad. El Mirador, el Jardín Botánico de entrada te digo que es un poco complicado, porque entonces obligarían a que uno pague entrada. Normalmente cuando ven a uno con un poco de aparato en el Jardín Botánico, suele ser inmediatamente, bueno, ¿qué es lo que hacen? Digo, porque trabajé en el Jardín Botánico en algún momento. Y la ventaja del Mirador y de la Plaza de la Banderas es que están cerca uno de otro, que quizá podemos incluso hacer un viaje, o sea, combinándolo en la misma mañana, ir a un lugar y al otro o algo así, no sé. Buena idea esa, no lo había pensado, pero sí. Pueden combinar también, o sea, que bueno. Más, estamos abordando básicamente el tema de la posible salida, pero recuerden que esto es lo que me interesa más sobre todo. Pero bueno, vamos a ver. Tendría que ser, eso sí, también. Yo pienso que el fin de semana es mucho mejor, ¿no? Pero no sé qué piensan las demás personas, a ver qué les parece, ¿no? A cada quien. No sé, vamos a escuchar más opiniones. Están escribiendo por el chat. Ah, por el chat también, no me diga yo, es que yo no lo estoy controlando, la verdad. Ah, bueno. ¿Lo puedes leer, Mario? No lo estoy viendo. Hay una propuesta por el chat. Dariana. No lo puede leer. Es que no lo estaba mirando ahora, porque tengo el, estoy, como ven, estoy cargando la presentación también. Pero bueno, a ver si. Sí, lo voy a ver ahora. Vamos a ver. Ok. Sí, porque Dariana normalmente tiene muchos problemas. Ah, bueno, no sé. Ah, bueno, Adriana, ¿no? Pero yo no sé quién es Adriana tampoco. Alguien que entró como Adriana, pero que quizás no es Adriana, ¿no? No lo sé. Perdón, soy yo, es O'Hilve, que entré de otra compu, porque tenía problemas con la mía. Ah, O'Hilve, ok, vale, perfecto. Y bueno, ahí mencionaba esas opciones. Vale. Ajá, ahí también hay un vértice, O'Hilve. Entiendo que sí, ¿no? Ahí cerca de Telemicro, en esa zona ahí, ¿no? No sabía. Yo conozco uno que hay en el Faro, en el antiguo Faro, perdón, y el de la Plaza de la Bandera. No sabía que en el parking, debe ser el parque Independencia, me imagino, ¿no? Que te refieres, O'Hilve, ¿no? Sí, sí. Yo digo por la tranquilidad y el tema de la seguridad, que en el caso del mirador no está garantizado, ¿no? Lo que pueda pasar. Sí, es un poquito más complicado. Por todo el que va en vehículo, no dejar sus pertenencias ahí, ¿no? Claro. Es un poquito delicadito. Ahora, hay una zona del mirador que es la que yo considero como más viable para estas cosas, que es encima de ese túnel de la Nuñez de Cáceres, que es un lugar muy concurrido. Ahí es muy difícil que ocurran cosas, la verdad. Pero estas otras opciones están también disponibles, ¿yo? Sí, yo creo que la primera que plantearon es la ideal. Está bueno combinar el... Lo único es el tema del parqueo en la Plaza de la Bandera, pero... Ah, bueno, tú te referías, cuando decías lo del parqueo, tú te referías a la Plaza de la Bandera. Ah, no es el mirador. Es un problema por ahí. Sí. Hay que acceder caminando, ¿eh? Entonces. Ese es el único problema de la Plaza de la Bandera. Bueno, la ventaja del mirador, que es más fácil parquearse ahí en la avenida. Lo dejamos como prueba. O sea, ir primero al mirador, por supuesto. Y luego dejarlo de la bandera como una prueba para sondeo, el intento, ¿no? Nadie ha ido nunca de ustedes a la bandera. O sea, que pueda decir una experiencia vivida. Yo parqué por la Junta ahí detrás, pero accedí caminando a la Plaza. Wow. Y con cuidado, porque hay que cruzar las calles y ahí nadie. Si vas con el equipo, es lo más complicado, ¿no? Y luego vamos con pilas de aparato y demás. Bueno, pues sí. La verdad es que sí, que se complica un poco. Ya sabemos que esta opción no es como muy... O sea, es posible, pero con cuidado, digamos. Hay que organizarlo. Requiere una organización un poquito mayor, quizá. Bueno, eso es lo que se está viendo. Bueno, que lo comenten ustedes también ahí. Bueno, está bien, ok. Perfecto. Nada, pues... Tenemos esto como, digamos, más o menos visto. Si hay... Si hay más cosas también. Y luego lo de la fecha, pues tenemos que también mirarlo, ¿no? Para saber si... Maestro, yo le quería comentar algo. Sí, sí. Adelante. Considero que... Bueno, estoy, digamos, de acuerdo con todos esos lugares que están poniendo, pero considero que dicho punto deben de ser de libre acceso, porque hay compañeros que no tienen vehículo. Entonces, si se pone un punto donde no hay ruta, pero que tampoco... Se le va a hacer un poco difícil a personas que no están montados llegar a dicho lugar. ¿Por qué? Porque probablemente no haya ruta de vehículo público y esas personas no tienen vehículos personales, qué sé yo. Es un punto a tomar en cuenta. Claro, tienes razón. En ese sentido, el kilómetro cero del Parque Independencia tiene varias rutas realmente, ¿no? Así que, bueno, eso es interesante porque hay varios... O sea, en ese sentido, si hubiera... ¿Dónde hay una placa? ¿Hay una placa en algún lugar ahí, Ojilve, en el Parque Independencia? Yo recuerdo que sí, pero... ¿No te acuerdas dónde? No me acuerdo de dónde, de verdad. Bueno, la podríamos buscar, localizar y saber entonces dónde está, porque yo estoy haciendo un recorrido por la ciudad en estos días y quizá me pase por ahí. Cualquier feedback igual es conveniente hacerlo. Sí, antes. Yo estoy haciendo unos recorridos en la ciudad con el aparato en estos días y estoy encontrando muchas... Las plaquitas que, bueno, que están puestas por la ciudad, las estoy muestreando, ¿no? Así que, bueno, pero como no he ido por allá... Y no... ¿Y esa información no estará en línea? ¿Dónde está en línea? La voy a poner, sí. La voy a poner. Yo no sé qué hacen los agrimensores cuando hacen, por ejemplo, que ponen el aparato encima de una placa. Porque yo entiendo que ustedes que han estado más vinculados al mundo de la agrimensura seguramente saben qué hacen, pero yo la voy a poner en público. El kilómetro cero justo está como por la gasolinera. Eso sí me recuerdo. Ahí está marcada la plaquita del kilómetro cero, pero no sé. Está en el suelo. O sea, una placa que tiene... O sea, o es un monumento de estos antiguos de... No, en el suelo, en el suelo, literalmente. Ah, en el suelo con plaquita. Ah, no, entonces sí. Si fuera el símbolo este del Camino de Santiago, ¿no? Algo así. Ajá. Ah, bueno. En España, ¿no? Lo que es bueno es que tengamos una referencia, porque cuando repitamos la toma, pues es bueno que sea un sitio que no... Ah, ¿dónde fue? Pues no. Y no tener que poner nada en el suelo, ¿no? Porque no tener que clavar, ¿no? Así que si está esa, vamos... Yo miraré. Si es por la bomba, entonces es la parte norte del parque. O sea, ¿y en la acera del parque o en la acera... ¿Recuerda, Gilber? Si en la acera del parque o en la acera del... No, eso es sobre la gasolinera. Digamos ya del otro... De la acera del frente, digamos. Sí, correcto. ¿Está bien? Ok. Debe haber más. De todas formas, en torno al propio parque independencia, debe haber más placas. Puede que sí. Es una pena que no hay una base de datos. La he buscado, no crean ustedes que no he dado vuelta yo buscando alguna base de datos o algo de las placas de la ciudad de Santo Domingo. Pero en todo este mundo, yo entiendo siempre la ingeniería civil, la inmensura en general, pues todo el mundo es... Bueno, este dato... Mucha gente piensa que el dato no le va a servir a nadie. Eso es lo que mucha gente piensa. Yo creo que existe también el apuñaleo. Pero realmente que tú digas, ¿dónde está la base de datos de, yo qué sé, de todas las plaquitas que hay en la ciudad de Santo Domingo? Pues, yo qué sé, un esfuerzo mancomunado, que se puede hacer muy bien, apoyaría a mucha gente. Todo esto es siempre retringido, ¿no? Y cuando yo comience a subir cosas, pues ustedes verán, la verdad que nada más en la UAS. La sorpresa de encontrarse placas en la UAS en lugares inverosibles, ¿no? O sea, y claro, en la ciudad. Y ya además ustedes saben que yo estoy a la casa de placas. Si ustedes ven placas por ahí, pues les recomiendo que... Si me la dan por correo, yo la estoy acumulando toda, ¿ok? De cualquier manera que me lo informen, yo la voy a terminar guardando en algún lugar que intentaré hacerlo público, ¿no? Para que quede para más gente, no para mí solo, ¿no? Realmente. Es interesante lo de, ¿viste Mario, no? Lo de, pienso que sí, que también es mejor para el tema de, del kilómetro cero, por mayor accesibilidad para todo el mundo, como decía Anícanor, ¿no? Pero bueno, nada, yo sí pienso igual que debemos garantizarle la accesibilidad a la mayoría, ¿no? Sí, a mí me parece un buen sitio también. Sí, ahí tenemos lugares con árboles, ¿eh? En el propio parque. O el mismo Eugenio María de Osto también puede ser, quizás. Aunque no sé si haya... No sé si haya... Interesante también con lo del mar. Lo de irse a un lugar así, ¿no? Porque entonces uno va y pone el aparato... Bueno, yo eso lo hice con Ana, de hecho. Allá en Najayo, ¿no? Y sí, salía el cero. O sea, que eso como que... O sea, que es muy gracioso que uno como que lo haga y lo experimente, ¿no? Dice, bueno, ¿cuál es la coordenada en Z que debería dar esto, no? Con respecto al geoide, por supuesto, ¿no? Con respecto al edipsoide, ¿no? O sea... Y sí, sale cero. Pero claro, ahí está la vaina de que cuando uno hace esos experimentos quedan medio metro por encima del nivel, medio metro por debajo. Hay que mejorar la resolución del geoide aquí. Bueno, nada. Pero ya ustedes saben que todas esas cosas son interesantes porque uno hace como experimentos que tienen como mucho... Tienen un impacto interesante. Ahora, lo interesante es si ya sabes si en el parque hay un... En el Eugenio María de Otto hay alguna placa, ¿no? Eso sí que yo no lo sé, ¿no? Si alguien lo sabe. Sí. Bueno, yo como estoy haciendo recorrido por la ciudad probable que visite alguno de estos lugares próximamente. Bueno, descartado... Vamos a descartar entonces todo eso. Vamos a dejar esto como lo de más probabilidades hasta que veamos otras cosas. Tenemos que ver también algún fin de semana si... Yo entiendo que... Como bien dice Mario, toda una mañana sería lo razonable. Yo no creo que eso tarde menos de cinco horas. Es un proceso de esto, ¿no? Así que bueno. Pero fin de semana parece que sería mejor, ¿no? Que día de semana, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Para mí es indiferente fin de semana o día de semana. De aquí, desde este lunes en adelante me es indiferente. Yo lanzaré una consulta por correo proponiendo algún par de fines de semana porque es que me parece que son solamente... O lo decidimos ahora mismo, pero me parece que son solamente tres fines de semana. Yo creo que no son más. Pero me parece que son tres nada más. Los que hay hasta que todo como que vuelve a la normalidad, ¿no? Pero si están viendo mi pantalla ahora mismo, me parece, ¿no? Este no cuenta, por supuesto. Y entendemos que el otro fin de semana tampoco cuenta, ¿no? Digo yo, ¿no? O sea, porque como estas fechas como que son muy respetadas aquí. Pero nada, en todo caso, uno y ocho son como los únicos dos realmente con los que contamos, ¿no? A menos que queramos considerar el 26. Que, bueno, el día 26 parece que son o el día 26 o el fin de semana del uno o el fin de semana del ocho, ¿no? Pero bueno, esta fecha 26 dependerá mucho también porque mucha gente que seguro también dice, no, me voy de la ciudad, me voy de donde estoy, me voy a otro lugar y entonces quiero usar el 26 también, ¿no? Pero bueno, podemos verlo ahora. Pero a mí me es igual, yo cualquier día de estos me viene bien, ¿no? O sea, sea sábado, sea domingo, sea, o sea, me es igual, ¿no? Y también, bueno, me gustaría escuchar a las compañeras que están fuera porque realmente ellas podrían también encontrárselo un poco cuesta arriba esto también, ¿no? Ana y Dariana que no están en la ciudad, pues a ellas les, esto les puede suponer también muchos problemas, ¿no? Como pienso yo. Pero bueno, nada, que veamos esa, también escuchar esa, quiero escuchar esas dos voces también especialmente. Bueno, de mi parte, viene de semana ocho. O sea, lo más lejos posible. No, hay que ver eso, esto viene de semana, para mí es que me complica. Sí. Y en cuanto al lugar, bueno, si se elige el parque Independencia excelente, de mi parte, ya que tengo que cambiar de vehículo. Claro, sí, es bueno lo que sugirió Nicanor ahí en ese sentido, por eso sí. Bueno, pues ya tenemos una propuesta, por lo menos de tu parte, Ana, y así, bueno, hay alguien por lo menos que tiene como una, una preferencia. Dariana, no te escuché, no sé a ver si tú también quieres comentar algo. Estaba tratando de ubicarme a ver dónde están todos los lugares, pero creo que para mí que voy, iría desde Atomayor, el parque de Independencia me quedaría. Atomayor, ¿dónde llega la guagua de Atomayor? La guagua llega hasta el Enriquillo, pero yo puedo tomar un vehículo que me deje o móvil. Porque el parque Enriquillo, el parque Enriquillo al parque Independencia, no sé yo si hay ruta, creo que no, pero bueno. Sí, hay ruta. Hay ruta, maestro. Ok, está bien. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Dariana. Sí, parece que mi bocina se conectó de algún lado. Ok. Bien, decía que yo puedo llegar ahí al parque del Enriquillo. Bueno, qué bien. No tienes alguna con lo del día, Dariana. Ay, con lo del día. Ay, no sabía decirle. Es que diciembre está full. Por eso, es que por eso digo. ¿Es el 26? Sí, es domingo, pero por eso es que digo, yo pienso que estos fines de semana están como anulados realmente, ¿no? Pero, y uno, primer día del año, dos, o sea, por eso es como bien dice Ana, es verdad. O sea, bueno, vamos a ponerlo de manera tentativa para el fin de semana del sábado 8, domingo 9. Y así, en principio, yo prefiero que sea sábado porque creo que los sábados hay menos gente. O sea, pienso que hay menos gente, ¿no? O sea, no sé, puede ser que domingo haya más. No lo tengo muy claro. Pero también... Descendiendo de la hora, porque normalmente los fines de semana la gente, por ejemplo, al parque Independencia, hay gente visitando ahí la zona colonial. Sí. Bueno. Los domingos hay más personas, sí. Hay más personas, yo pienso, los domingos. Y luego también el tema del domingo es que como que no da margen porque y el que tiene que regresar, lo pienso sobre todo por Ana y Dariana, que regresar un sábado a sus respectivos pueblos, pienso que puede ser un poco más fácil que regresar un domingo. Aunque ustedes dirán también, Ana y Dariana. No, estoy de acuerdo con usted. A mí el sábado me queda bien. Los domingos, el transporte aquí es prácticamente un caos. Sí, eso lo recuerdo. Llegar a los pueblos los domingos es complicado. ¿Dariana? No tendría problemas con el sábado. Está bien. Bueno, pues entonces, en principio vamos a poner esa fecha como sábado 8 y así ya lo dejamos con una fecha tentativa, menos que hubiera algún problema muy gordo que no pudiéramos resolver. Para mí también es el sábado 8, es el menos conflictivo, es el más bueno para mí. Así que no había dicho nada, pero... Adelante, ¿quiénes más? Si alguien más quiere comentar algo también sobre la fecha. Sí. Ah, ¿desde qué hora sería eso? Pensemos de 8. El problema es, más que nada, siempre pienso en ustedes dos porque vienen de fuera, entonces prefiero que me digan, pero pienso que de 8 en adelante quizá es muy pronto, ¿no? ¿De 8? ¿9? Sería muy pronto. La 8 por mes estaría bien. Tú, Dariana, que la última vez que viniste creo que llegaste a las 9, fue a Santo Domingo, ¿no? Sí. Y la 8, a mí me caería como la 8, a las 9, perdón. Sí. Bueno, de 9, el único problema es que mientras más tarde comenzamos más sol nos da, bien, aunque estos días el sol está un poquitico más leve. Bueno, voy a poner de 9 a 12. Ok, de 9 a 12, de 9 a 1. Ok, así que bueno, agua suficiente y todo eso, ¿no? Y hacerlo realista, ¿no? Para que no sea, si lo pongo a las 8, yo sé que la mayoría podríamos también y quizá Dariana se adapta, pero tú misma, Ana, quizá también puedas tener algunos problemas de llegar exactamente a las 8, ¿no? Pero, bueno, nada, vamos a dejarlo de 9 a 1, que sea como lo más apropiado, ¿no? Y, por otro lado, si, entonces, bueno, ya esto por lo menos está, digamos, como muy cerrado, ¿no? O sea, la ventaja que tiene esto es que realmente nos permite tener una idea de compromiso posterior. Entonces, la otra cosa era lo de que hagamos una retroalimentación con los contenidos del curso, ¿no? O sea, con qué completamos, ¿no? Porque, fíjense, queda una clase teórica y queda una clase práctica también, ¿no? Entonces, esa clase práctica, yo lo que quiero es que sea precisamente algo que sea más de, o sea, de complemento, ¿no? La salida de campo se supone que estaba desde antes, ¿no? Así que, bueno, pero, eh, si ustedes recuerdan, a ver, les voy a poner el guión que tenía, voy a ponerlo aquí, volviendo a los orígenes, lo que se llamaba 0. Bueno, un guión que tenía, eh, ahora no lo veo, pero parece que fue entonces en T1 que lo puse. No, T1 no, o en P1. Pensaba que había sido en 0, 0 que lo había puesto, pero no lo veo aquí. A ver, sí, es aquí en 0, 0, es que no cargue el que era. Correcto, esto lo voy a comentar el miércoles que viene. Bueno, esto ya lo hice con ustedes y esto también. Y de práctica 3 sería lo de la salida de campo, que es lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? Pero, eh, hubo una insistencia, sobre todo por parte, no lo he visto a Wilmer más, pero bueno. Wilmer insistió mucho en eso, pero yo sí creo que hay como, había como interés en ese momento. No sé si siga viéndolo todavía, pero, eh, se había comentado sobre, eh, una de las cosas como más insistentes fue esa, ¿no? La de, vamos a armar un aparato desde cero, ¿no? Eh, creo que le viene bien a Mario también eso, por una parte también, porque él estaba, él había adquirido recientemente varios de los componentes. Y además como que es interesante que uno dice, bueno, saco de la caja un aparato y, bueno, no uno, porque recuerden que son como tres aparatos, ¿no? Una, la Raspberry por un lado, el receptor por otro y, y bueno, la antena, el cable, todo ese lío, ¿no? Aunque todo no se puede demostrar, pero, son como muchos detallitos. Pero, eh, las cosas básicas, le saco una cosa de la caja y lo configuro, un receptor o una Raspberry, la saco y le pongo el sistema operativo. ¿Cómo demostrar eso? Hay muchos vídeos para eso en internet, todos están sueltos, es el único problema. Pero si uno hace una sesión en donde quizá, por ejemplo, además hasta se graba y todo eso, lo único que yo no tengo claro es cómo hacer esto. O sea, eso es lo único que yo no tengo claro. Si ustedes, yo soy sincero, o sea, yo digo, yo, por ejemplo, si estoy en un aula y tengo los aparatos, desde cero yo puedo hacerlo sin ningún problema, ¿no? O en un lugar, ¿no? Pero si estoy en mi casa, por ejemplo, digo, ¿cómo diablo yo ahora agarro todo este, todo este aparato y todos estos pasos que estoy dando y los filmo, por ejemplo? Es un lío porque yo no, no soy ni youtuber ni nada de eso y además no tengo, no tengo como equipo de filmación ni nada de eso. Nunca me ha interesado esa, esa vaina, la verdad. Pero entonces, claro, la cosa es, o sea, que yo tengo toda la disponibilidad, o sea, tengo todos los aparatos, tengo todo el, como el software, evidentemente tengo que tener una conexión a internet para poder descargar software y hacerlo como, si yo me encontrara en un taller de un momento a otro y digo, ok, esto lo voy a hacer, solamente con una conexión a internet lo puedo hacer. El asunto es cómo lo demuestro. Eso es lo que más, eso es lo que no tengo claro cómo hacerlo. Cómo se lo demuestro al público. Perdona, José Ramón, ahí podemos colaborar de alguna manera, porque el único, el problema mío es que de aquí a algún tiempecito yo no voy a tener todos los componentes, ya tenemos una parte, pero otra parte nos falta y luego nos faltarían algunos cables y bueno, cosas que ya tú me recomendaste que lo fuese a comprarlo al paso. Pero si no, incluso podríamos aprovechar que justamente nosotros hemos adquirido esos componentes que están ahí, digamos, como metidos en la caja, como tú dices, para usarlo de conejillo de indias para ese... Por ejemplo, estaría chulísimo. Yo tengo uno también, o sea, yo tengo un tercero, que tengo, y un cuarto y un quinto también, que por ejemplo decimos, os queremos, digamos, hacerlo dos veces, también lo podemos hacer dos veces. Os queremos, o sea, que se pueda hacer de todo, pero en ese sentido la parte de los aparatos quizá no era más importante, aunque sería bueno hacerlo con los tuyos, porque precisamente los tuyos, por ejemplo, ni se han abierto probablemente, ¿no? O sea, que sería genial en eso, eso te lo agradezco. Profesor. Y entonces, ¿y cómo se lo demostramos al mundo? Es el problema más bien. Pero eso no es muy problemático, si podemos contar con la ayuda de un par de personas y montamos una camarita en un trípode y enfocamos a una mesa y podemos... No sé, yo creo que eso se puede hacer, o sea, realmente creo que es posible. Vale, vale, ok. Nicanor. ¿Querías comentarlo? Sí, sí, pero lo que yo iba a decir, bueno, lo que pasa es que Elisauri y yo los fines de semana recibimos clases de una maestría, pero hasta la 12, la 11, pero en mi caso está bien, yo como quiera voy, aunque solamente esté recibiendo lo del Zoom, de la maestría y atendiendo a lo de la práctica, pero está bien. Claro, ya, ah, bien, sí. Ya, me imagino que, pero ustedes tienen clases sobre todo, imagino, sábado, ¿no? Eso es mi caso, ¿no? Sí, sí. Bueno, nada, domingo podría ser una noción. Yo considero bastante es importante que nosotros realicemos esta práctica, para mí es suma importancia. A mí, particularmente, lo de que sea domingo o sábado no me hace diferencia, pero sí sé que por las personas del interior, pues, o sea, quienes tengan que salirse a una provincia, pues ya tendrían siempre más dificultades para regresar, ¿no? Lo pensé en eso, o sea, propuse lo del sábado precisamente pensando en eso. Así que, bueno, pero nada, o sea, lo podemos evaluar por correo electrónico o lo que quieran ustedes, pero pienso que hay como más, había mayor preferencia por lo que pude percibir anteriormente porque fuera sábado o que fuera domingo. Y yo tampoco tendría inconveniente en hacer dos sesiones. El problema es que normalmente en dos sesiones siempre va a haber una que va a tener mucha gente y otra que va a tener muy poca gente. Eso es lo que veo como más. Entonces, pienso que es mejor hacerlo todo en una única sesión, ¿no? Si ustedes pueden hacer esfuerzos, Nicanor y Elisauri, no sé si les obligan a estar o también nosotros hacer el esfuerzo, más bien del lado nuestro, de intentar grabar toda la sesión, como dice O'Hilbe, ¿no? Que lo que hagamos en el campo, que si se puede también sistematizar. No sé qué opción proponen ustedes también, Elisauri y Nicanor, sobre el tema de sábado o domingo. Bueno, maestro, en este caso, si se pueden grabar sería genial porque en el caso de la clase de nosotros, la maestría, es un asunto, pero tomar clase y estar pendiente o a las dos cosas es muy complicado. Claro. Entonces, no se puede repetir porque si se repite la práctica, existiríamos uno o dos, entonces eso no cuadra, ¿no? Pero, domingo ustedes no tienen clases, ¿no, Elisauri? También, maestro. Ah, también. El sábado y domingo, ¿no? Ah, no, entonces no, es que no hay opción realmente. Es que en días de semana, yo sí que lo veo particularmente, yo sí lo veo complicado. Con este, bueno, enero es un poco como muerto, pero siempre hay muchos jolgorios en la calle, ¿no? En días de semana, ¿no? Eso sí que lo veo yo muy, muy aparatoso. Y luego, además, también todo el mundo trabaja, ¿no? O sea, de lunes a viernes normalmente todo el mundo trabaja. Así que, no, ya veo que ustedes realmente lo que van a aprovechar, Nicanor y Elisauri, ustedes van a aprovechar más bien lo que podamos grabar en el terreno. Lo que sí es bueno es que tengamos eso presente todos, porque, por ejemplo, o Gilbe, que tampoco está en el país, también aprovecharía mucho, ¿no? Y yo ya no digo ustedes tres solamente, sino ya me refiero a, subimos y entiendo que mucha más gente puede aprovecharlo, ¿no? O sea, lo subimos a YouTube, a donde sea, ¿no? Que lo podamos poner en algún lugar para que mucha más gente lo pueda aprovechar, ¿no? Eso sí me parece que podría ser interesante, ¿no? Así que tenemos que estar pendientes. No sé, yo no tengo ningún apoyo en términos de, como ya dije antes, de grabación, ¿no? No tengo ni experiencia ni nada de eso, pero ahí voy a tener que pedir el apoyo de ustedes y de tomarle la palabra, Mario, porque no sé si podamos contar con más gente que, o algunos de ustedes de los que están en el grupo, que vaya a ir al campo, que tenga capacidades, ¿no? Para grabación, para una grabación que sea, no que sea de calidad, sino que sea, simplemente que pueda ser legible, que se entienda lo que se habla, por lo menos. Sí, como nos ha tocado un poco con la ONG, yo digo, Gustavo, igual que tú, que nunca, no soy de YouTube ni nada parecido, pero me ha tocado por obligación como ponerme un poquito al día. Entonces, yo creo que seguramente Miquela no tenga problema en prestarnos la cámara de la oficina, que además le compramos un microfonito de exteriores y eso mejoraría mucho todo ese punto. Así que con ese equipito podemos contar, seguro. Bueno, pues gracias, Mario. Lo único es que tenemos que estar bien pendientes, porque seguro que es atractivo el equipo. Eso sí. No creo que ahí le hagan algo más. Es difícil en ese lugar, ¿eh? En el parque de la emergencia, porque con tanta vigilancia... No, no, no. Sí, está la gente de Cestur y tú, bueno, ahí... Poco difícil que ahí le hagan algo a uno. Uno ya nunca sabe, porque como ya hemos visto tantas cosas, pero bueno, en ningún lugar es 100% seguro. De todas formas, quizás esa cámara sería lo que menos llamaría la atención de los cacharros. Bueno, sí, porque con el palo y el trípode y la antena y no sé qué. No, es más que damos el cante más... O sea, dicho en español de España, no, damos el cante con más cosas que con eso realmente, ¿no? Exactamente. Bueno, no, sí, pues sí, bueno. Nada, pues entonces... Bueno, pues entonces el día 8 en principio lo tenemos así como fijo y luego lo de armar el equipo. Yo sí vuelvo a decir lo de antes, ¿no? Si tenemos un día que podamos reunirnos, no digo todo, sino una parte, para hacer ese armado y grabarlo, ¿no? O sea, ese día sí, por ejemplo, Wilmer había dicho que quería mover eso, ¿no? Y en los que quieran ir, bueno, se abre... Pero lo que no tengo yo es como un lugar donde poder hacer eso, además con las condiciones para grabación y eso y demás, no lo tengo realmente, ¿no? En mi casa estoy clarísimo que no tengo ya esas condiciones. Así que bueno, José Mario. José Ramón, ¿qué condiciones tú crees que serían las idóneas para...? Una buena iluminación, entiendo yo, porque como que se va a estar bregando una cosa tan pequeñita, una mesa que haga contraste, bueno, mi mesa está llena de tollo, o sea, una mesa que haga contraste, como un lugar como buena iluminación, eso es lo que pienso, ¿no? Porque como son cosas tan pequeñitas, el receptor es pequeño, los cables como que casi no se ven, y si uno va a estar mostrando una parte de hardware, en la parte de software no hay problema, porque en la parte de software uno abre la ventana de algo y ya, pues se ve el U-Center configurando el GPS y demás. Pero cuando, de momento en que no se va, lo sé porque cuando grabé una porquería que grabé, que Nicanor me, creo que lo vio también, una porquería de video que grabé en un aula de la UAS, no se ve nada. De un aparatito que, de uno de esos, de esos receptores que yo, no se ve nada, entonces yo pienso que esas son las condiciones, como una buena iluminación, una buena cámara, por supuesto. Yo propongo, yo propongo, si crees, conveniente, yo propongo que, o sea, nosotros tenemos, tú has estado en la oficina donde nosotros trabajamos, hay un espacio donde las reuniones, yo propongo que yo tengo además un, como decimos, un flexo, como una luz de mesa, de esas que tienen como un muellecito, como las de Pixar. Sí, 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 como las de Pixar, sí, lo recuerdo. Le puedo buscar una bombilla de LED blanca y compramos una cartulina negra para poner encima de la mesa. De la mesa, sí, correcto. Yo creo que de esa manera podemos conseguir, yo creo, un efecto que se puede ver bastante bien, creo yo, ¿no? De una forma medio casera, pero que creo que podemos tener buen resultado. Yo propongo ese sitio, yo de todas formas lo voy a consultar, no es 100% fijo, pero en principio no creo que haya inconveniente. Sí. Y es un recinto de la UAS, que al fin y al cabo es zona pública, o sea, yo le digo que es para enseñanza también. Entonces yo le preguntaría a Miquela si ella tiene inconveniente solo para tener la seguridad. Y yo propongo ese sitio como para hacer esa grabación de los componentes. Vale, perfecto. Bien, por mi parte me parece muy bien. Todo lo que ofrezca yo lo acojo bien. Así que bueno, yo felicidades ya. O sea, otra cosa es que cuando se tenga eso definido, pues entonces tendríamos que decidir un día. O sea, tendríamos que decidir un día y una hora, que eso ya dependerá más bien de ustedes, ¿no? O sea, vosotros, ¿no? O sea, la decisión ya no sería de nadie, sino más bien de la disponibilidad que tenga el lugar, ¿no? Si quieren eso lo podemos definir. Si quieren podemos definir eso a partir, después del día que hagamos la prueba de medición. De campo, sí. Correcto. Lo pongo. Vale, perfecto. Ok, así lo hacemos. Perfecto, perfecto. Y luego se invita. Y quienes quieran ir, que vayan, ¿no? O sea, quienes quieran ir, bueno, pues bien. Y quienes no, pues no importa, porque realmente la grabación es lo que va a importar ahí más que nada, ¿no? Ahí hay espacio para algunas cinco o seis personas o más. O sea, hay espacio. Ah, bien, perfecto. Muy bien, perfecto. No, pues gracias, Mario. Contaremos entonces con eso. Así que, bueno, ya estamos usando los equipos de la ONG. Siempre, siempre. Bueno. Ok, entonces, esto digamos que estaría también resuelto por ese lado. Así que, bueno, vamos a dejarlo de momento así. No he visto más propuestas de qué cosas hacer. Por eso puse esos puntos suspensivos ahí. Sí. Por eso puse esos puntos suspensivos ahí. Nicanor, ¿querías comentar algo? No. No, no, no. Está bien. Muy bien, perfecto. Adelante, Elisabri. Ya. Porque una propuesta es que, por ejemplo, quien logre primero el male de equipo, que, bueno, haga una demostración luego con su equipo y todo eso. Sí. Sí. Interesante, sí. Ojalá eso estaría chulo, ¿no? O sea, el challenge. Casi como un challenge, ¿no? Sí. Entonces, algo más, maestro, es que yo no sé cuánto tarda, por ejemplo, yo hiciera un monobanda. Y no sé cuánto tiempo tarda cada una de las piezas en llegar. Eso es un asunto ahí. A ver. Pues, depende de dónde la pida uno. Pero aprovechando que yo tengo, digamos, prácticamente todos los proveedores bien conocidos. Ajá. Sí. O sea, vamos a ver, porque lo pregunta O'Hilbe. Y eso era precisamente lo que iba a cargar. No sé si se dieron cuenta quizá que, bueno, esto coincide, la pregunta de O'Hilbe coincide con lo que comenta Elisabri, ¿no? Así que déjame, voy a poner varias cosas aquí en pantalla. Y los proveedores, sobre todo. Y la lista, como pregunta O'Hilbe ahí, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? S. Tosh, no. Bien. Bueno. Ok, bueno. Aquí. Ok, bueno. Y por otro lado, voy a poner, voy a poner todos los que, todos los que tengo, ¿no? Bueno. Esto de que se haya lanzado, por ejemplo, ya gente a armar, ayuda mucho porque le rompe el hielo un poco a los demás, ¿no? Yo, como siempre digo, pienso que aquí romper el hielo es como lo más difícil, ¿no? Cuando alguien lo hace, ¿no? Bueno. Pero bueno, estoy cargando todos los, los proveedores que yo he usado. Y vamos a hablar entonces de eso, de los tiempos y demás que comenta Elisabri, ¿no? Bueno. Ups. Ahí, concho. Y se me iba a olvidar el más importante. Es normal. Bueno, me lo iba a recordar a Mario, seguramente. Que es, bueno, curiosamente, el que tenga suerte con DigiKey, que lo haga. Yo voy a comentar ahí sobre ellos también, ¿no? Pero estoy cargando todo. Para que, en donde yo he comprado, por supuesto. Y a su vez también, bueno, no voy a cargar las órdenes. Las órdenes mías porque es que no, no tengo las claves de todas estas, de todos estos servicios. Pero, ups. A ver, si es que, bueno, parece que en Ebay es que no hay, tenía, hay otro. Parece que Ebay no es, yo tuve suerte con Ebay, fue, parece, con un aparatito. Pero no, parece que Ebay no, no cuenta aquí en esto prácticamente. La verdad. Ah, bueno, sí. Ok, vale. Salió algo. Ok, bueno, cargué 80.000 pestañas aquí. A ver si pongo esto en orden para que sea, pueda responderle, digamos, más precisamente a ustedes. Eh, volviendo a cargar mi pantalla. Yo lo que voy a hacer es, con esto también, de todas formas, basado en la pregunta de O'Hilver, es, eh. Poner aquí también un, lista de componentes, O'Hilver y precios. Pero, porque muchas de estas cosas lo que hace es que duran un año apenas. Esto, uno hace una lista de cosas y al año ya no vale para nada, vamos. Porque es que todo cambia de precio, de lugar, etc. Pero bueno, está bien. Yo me puse ahí una, una nota de hacer una lista. Ok. Pero fíjense, miren, empiezo por aquí. Voy a empezar por esto. Miren, la escucho, miles de ventanas que abrí, ¿no? Aunque todo esto pueda parecer como muy aparatoso. Realmente, eh, lo, a ver, que yo había puesto esto en una clave, que no me acuerdo. Ahora, ¿cuál fue la clave? Ah, con la letra grande. La letra grande, lo que tiene la letra grande son las cosas como más, eh, lo imprescindible, ¿no? Aquí no están los precios puestos, O'Hilver, pero aquí sí. Aquí yo había puesto una lista con precios, ¿no? Cuando tenía el monobanda, yo había puesto una lista de precios, ¿no? Esta web es mi fork, o mi bifurcación de TouchRTK Station, ¿no? Que es una aplicación de un japonés para hacer un RTK monobanda, ¿no? Entonces, yo había, voy a poner esto en el chat, para que lo tengan ahí. Primero que nada, eh, voy a poner lista de componentes más precios de monobanda. Solté este aquí. Primero, entonces, eso es esto. Lleva, esto lleva al fork mío, el fork, un fork es una bifurcación de un programa informático, ¿no? Entonces, bueno, el japonés hizo, eh, Tarot, este usuario, Tarot Zeta, eh, Tarot Suzuki se llama, o Suzuki Tarot, la verdad. Bueno, él hizo un, un, una aplicación que, él además la documentó en el con, pero en el año 2019, ¿no? La caja, todo eso, ¿no? Como ustedes están viendo ahí, y una Raspberry 3. Yo hice un fork de esa, de ese repo, y le añadí algunos scripts adicionales y le, y mejoré, cambié un poco la interfaz Qt. Noten que hay una parte como anterior a lo de él, lo de él empieza aquí. La parte mía arriba es lo añadido que ustedes ven, ¿no? Y esa aplicacióncita que ustedes ven ahí está hecha con Qt. O sea, Qt, no de la uña, sino Qt, un entorno de programación, un framework de programación para hacer aplicaciones de escritorio, ¿no? Y es esto, ¿no? Esa aplicación de él, yo la, le hice alguna mejora. Eh, y ahí él tiene un montón de componentes, como ustedes pueden ver, pero muchos de esos componentes, que de hecho, incluso ya ni existen muchos de ellos, ¿no? Y yo aquí, eh, como pueden ver en la parte delantera, yo añadí el, eh, yo lo que hice fue que, eh, actualicé lo que él tenía. Y no solamente un aparato, sino que, eh, planteé dos, base y rover. Y cada uno de los componentes con su correspondiente precio, eh, con su correspondiente precio. Eso es un JPG que se puede descargar, se llama diagrama, tanto para base como para rover. Y ustedes lo pueden, digamos, usar como referencia. Si quieren tener una lista de precio, eh, inicial. Y si quieren, además, mirar uno solo, solamente, pues también lo pueden hacer. Esto yo lo estoy montando en un dron ahora. Este mismo, ese que ustedes están viendo ahí. Este receptor, yo lo estoy subiendo en un dron ahora. Y ha tenido éxito, la verdad. No me ha ido del todo mal, pero inestabilí. O sea, inestabilí, vi cierta inestabilidad en el dron y me asusté un poco. Pero colecté unos datos que de verdad eran sorprendentemente precisos, ¿no? Entonces, me asusté porque realmente se volvió un poco inestable y, bueno, la verdad es que aquí todo el tema es de ver bien que uno no esté desequilibrando el aparato, ¿no? Pero estos monobandas realmente son muy útiles para ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, para empezar también, yo lo veo como una buena cosa para comenzar, ¿no? Los componentes están todos ahí. Ya en el video que hagamos lo describiríamos. O sea, yo aprovecharía y describiría como con detalle todos esos componentes. Ah, sí, un gimbal. Eso dice O'Hilver. Sí, un gimbal, me imagino que tú dices O'Hilver, ¿no? Lo que pasa es que lo puse en la parte de arriba del dron, como apoyado en él. Pero bueno, no es mala idea porque quizás se puede poner debajo. Y ponerle, o sea, el equipo. La antena tiene que estar arriba, eso es indiscutible. Pero sí, quizás el equipo puede estar en la parte de abajo con un estabilizador. El equipo y la batería, que es lo que más pesa realmente. Bueno, la antena, aunque pesa, no puede estar debajo. La antena tiene que estar arriba, eso es indiscutible. Pero buena idea esa. Sobre todo para el que estoy armando. Ah, bueno. Sí, aislante también. Ok. Vamos a discutir un poco de eso tú y yo, Gilber. Yo le daré, cuando tengas ya más pruebas hechas, yo te pasaré los problemas que estoy teniendo. Y seguro me puedes ayudar ahí. Y este es el actualizado, pero aquí no hay precio puesto, ¿ok? Lo digo porque tú, en tu lista de componentes que tú me decías, Gilber, que me pedías, pues. Yo decía, bueno, tengo esta lista de componentes, pero bueno, aquí están todos. Todos esos son los componentes necesarios, incluso hasta con los cablecitos y todo. Ahí están todos los componentes. No hay precio, pero si consultan, lo único que cambia entre el diseño anterior y el diseño moderno, es simplemente el receptor. Y ahora vamos a hablar de los receptores porque, sí, son el, a veces en algunos casos el doble y quizá un poco más del doble de precio, ¿no? Aquí el receptor, como se ve, es 90 dólares. Cuando es monobanda, pero cuando es multibanda, el receptor es doble o triple, en algunos casos, ¿ok? De precio. Ok, pero bueno, ahora voy a hablarles de eso. Voy a poner aquí, eh, lista de componentes sin precio de multibanda. Ahí está, esa es la presentación de diapositiva del, del RTK que presenté en, en la jornada de investigación de la UAS. Por supuesto, nada de esto incluye tri, pues, nada de eso, pero bueno, supone que esas cosas van después. Y aquí están los proveedores que yo he usado. Este yo lo he usado, yo usé a Amazon como proveedor, eh, pero es que no me acuerdo si la Spark Phone, y después me estuve acordando, pero noten que yo en mi diseño multibanda tengo un Spark Phone como placa para el RTK multibanda. Eh, tiene el mismo procesador, el Ublox, lo único que la placa que lo acoge y que abre los puertos es una placa de una empresa llamada Spark Phone. Y el otro que tengo, bueno, tengo dos de esto ya. El otro que tengo como rover, o como base, perdón. O sea, este lo tengo en el rover, y en la base tengo una cosa llamada ArduSimple. ArduSimple es igual, el mismo procesador de RTK, que es un Ublox ZF9P. Ah, bien, no, gracias a ti, O'Hilbert. Es un Ublox, eh, sí, de eso iba a comentar ahora, sobre que son fiables, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Por el tema de que incluso hay algunos de estos aparatos que son sensibles. Lo que está poniendo O'Hilbert en el chat es que es bueno tener proveedores seguros, porque hay algunos de estos aparatos que son falsificados en algunas ocasiones. Por eso yo no voy a cualquier empresa a buscar estos componentes, porque puede ser un poco peligroso. Y pueden falsificar incluso la parte más importante, que es el cerebrito Ublox, que está adentro, ¿ok? El procesador. Entonces, claro, en esta placa ArduSimple hay muchas más opciones. Yo, si me preguntan cuál recomiendo, la respuesta de todo depende de qué vayan a hacer. Si uno quiere cosas muy livianas y pequeñitas, Spark Phone como placa es mejor, porque es más chiquita. Eh, si quieren muchos puertos o, por ejemplo, tener todo por USB, como este tiene dos puertos USB, ArduSimple en ese sentido yo lo veo mucho mejor. La placa ArduSimple es mejor, ¿no? Cada una cuesta diferente, ¿no? ¿Dónde yo he comprado mis ArduSimple? Todas. Sí, claro, la precisión es una de las cosas que dice O'Hilver, ¿no? El tema es una cosa de precisión. Y sí, pueden venderte cualquier porquería y eso. Así es, es correcto. Y yo las que he comprado, las he comprado, las ArduSimple las he comprado aquí en Mouser. Intenté comprar en, o sea, Mouser Electronics. Yo creo que fue aquí también que compró Mario, me parece, ¿no? O sea, no sé si fue aquí que tú también fuiste Mario, ¿no? Me parece que sí, ¿no? Yo, yo, yo creo que yo compré en la misma, en la misma web de ArduSimple. Ah, ok. Sí. Vale, vale. Ok. Bueno, porque se puede también. ¿Ebay, Amazon, bien? Sí, adelante. José Ramón, una cosa que yo quería deciros para que de alguna manera, nuestra experiencia también sirva para vosotros exactamente. Es que efectivamente, si pasa la compra de 200 dólares, os dan un estacazo, como decimos. Hay que pagar impuestos. Hay que pagar impuestos. Entonces, yo justamente ahora es que, y de hecho es un proceso relativamente largo. No es de que te llegue, efectivamente, te llegan cuatro días. A mí me llevo en cuatro días desde ArduSimple. Pero en cuatro días llega al puerto, al aeropuerto, y ahí te lo retienen y ya tienes que hacer papeleo, etcétera. Yo estoy haciendo el papeleo con DHL. Lo están haciendo ellos sin problema. Pero hay que pagar, todo eso hay que pagarlo. Entonces, aumenta el coste mucho. Si sois gente previsora y no cometéis los errores que yo cometí por novatos, podéis ir pidiendo los componentes en lotes que cuesten menos de 200 dólares. Y los costes de envío en ArduSimple eran de aproximadamente 20 dólares. Yo no sé, yo creo que, no sé si bien, no estoy riñendo ni nada de eso, ni viniendo ahora con la varita ni nada de eso, sino que me parecía que yo creía que te había comentado eso, Mario. No sé si... Sí, sí, lo comentaste. Yo creo que te lo comenté, ¿no? Que había que hacerlo así. Pero bueno, nada, parece que... Lo que pasa es que también ellos te ofrecieron el kit, ¿no? Eso es la cosa, ¿no? Yo al final no compré el kit, pero hay uno de... Como nosotros, lo que... Bueno, los demás no lo saben, pero nosotros adquirimos la placa que tiene un poco más potencia para poder utilizar el radio de largo alcance. De largo alcance. Este es más caro de los 200 dólares. Y bueno, al final, entre unas cosas y otras, con la tensión del momento, del directo, bueno, lo compramos. En fin, nos tiramos al barro y pagamos un poco ese precio. Pero yo creo que aún así, aún así, yo creo que nos va a salir... O sea, creo que aún así nos va a salir bien dentro de la utilidad de la utilidad que le vamos a dar. Y otra cosa que quería deciros, No sé si no está dentro de los impuestos, no lo sé. Pero también tuvimos que pagar un permiso de Indotel para las radios. Fueron 2.000 pesos. 1.000 por cada... Ah, bueno, eso es interesante, Mario. Bueno, eso sí que seguro a cualquiera se lo cobran si es de esa, de largo alcance, me parece, ¿no? Ok, puede ser que... Es por eso. Porque yo traje telemetría de un kilómetro, pero claro, esa es de 30 kilómetros la que tú trajiste, yo creo. Sí, exactamente. Ay, no, eso sí es... Eso yo creo que es imposible evitarlo, porque realmente incluso es que es lo normal, porque Indotel además tiene que registrar el aparato como que llegó al país. Exacto. Entonces, no, yo lo digo para que no os asustéis y os dicen de repente, no, hay que pedir un permiso. No, pero gracias por ese detalle, Mario, porque yo que no he traído un transmisor tan fuerte todavía, pero además incluso con el tuyo vamos a aprender mucho, porque también sabremos realmente cuál es el alcance real. Se sabrán muchas cosas. O sea que, aunque ya, bueno, alguien tiene que pagar el primer problema. Así que bueno, sí, sí, sí. Así que nosotros nos hemos ofrecido como caballo de proya prácticamente. Bueno, gracias, Mario. Avanzadilla, avanzadilla. Gracias, gracias. Interesante porque además, a fin de cuentas, el tema de que lo hayan tenido que traer en kit, eso también es lo que hace. Pero fíjate también, Mario, como yo te decía, y bueno, le digo a todos, ¿no? Que tú, Elisauri, que estás en Plane ahora o los que estén más adelante en Plane, o que estén viendo este video, pues también que sepan que sí el equipo, y yo estoy convencido que esto no es un error de aduana ni nada de eso, ¿no? Ni que estamos evadiendo impuestos. O mira, logramos saltarnos los impuestos, ¿no? Y además, nadie quiere saltarse los impuestos. Yo no estoy nunca interesado en saltarme los impuestos porque yo quiero que el dinero de uno vaya a educación y salud. Eso también. No, nosotros tampoco. Era solamente como una advertencia. No, lo digo por lo que voy a decir ahora, Mario, que es que realmente, fíjense el precio de este aparato, 248 dólares. Pero, como yo creo que te comenté también por correo, Mario, y lo aprovecho para decirlo a todos ustedes, cuando pasa por aduana, no se considera un aparato que tenga que pagar impuestos aun cuando pase de 200 dólares, por alguna razón. Yo no lo entiendo, ¿eh? Porque yo paso la factura, y yo se la doy la factura, ¿ok? Yo no tengo claro por qué. O sea, yo sé que esto tiene que ver más bien, probablemente, por ser un único componente. No son varios. Yo solamente traigo el receptor. Y al ser un único componente, el flight forwarder que lo trae, que es Aeropack, eso es lo que es un flight forwarder, un reenviador de aparatos, de cosas que te llegan, de paquetes que te llegan a Miami, ¿no? Entonces, el flight forwarder lo que hace es que presenta mi factura. O sea, que ellos no es que le estén ocultando mi factura tampoco. Y yo mi factura, por supuesto, como yo no tengo ningún interés en meterme en lío de esa naturaleza, yo paso la factura que es. Nadie, yo he escuchado gente que hace como trampa y demás, yo eso no, nunca he hecho eso, y no le recomiendo para nada a nadie que haga una cosa como esa, porque eso es evasión fiscal. O sea, que no lo haga nadie. Por supuesto que no, ¿ok? Pero por una parte, eso. Y por otro lado, es que ellos ven el precio. Ellos lo ven. El precio está ahí, doscientos y pico de dólares, lo ven y dicen, y pueden comprobarlo incluso, porque el pago está hecho por PayPal. O sea, que si uno hace un pago por PayPal, olvídate, eso está en la base de datos de Visa. O sea, que da igual, tú no te puedes, ¿qué voy a esconder yo? ¿Qué me importa? No tengo ningún interés en esconder nada. Pero realmente, al verlo, cuando yo decía, bueno, cuando llegue la factura, yo estoy seguro de que van a cobrar impuestos. No lo cobran. Si se trata de este aparato solamente. O sea, al menos en mi caso, Mario, yo como solamente he pedido los receptores y lo he pedido de manera separada, yo, aun cuando cuestan más de doscientos dólares, no pagan impuestos. Entiendo por ser un componente único. Porque es un aparato que no es funcional sacado de la caja. Si yo trajera la cajita de Emlid, ahí estoy seguro que sí, porque eso es como si fuera la caja de un procesador. Un momentito que voy a buscar otra cosa. Ahora, ¿no? Este es un proveedor que, que tampoco, que no lo cargué antes y que lo voy a cargar ahora. Que también es considerable por todos nosotros. O sea, puede ser útil tanto desde el punto de vista de, ajá, son mil dólares por equipo. Guau, pero qué barbaridad, qué límite más alto en México, dice O'Gilbert. Mil dólares, guau. Mil dólares de exoneración. O sea, exonerado todo lo que esté por debajo de mil dólares, entiendo yo. Eso es lo que entendí. Qué umbral más bueno. Si yo traigo una cosa como esta, ven aquí los dos aparatos de Emlid, están viendo, son cajitas de Emlid que son funcionales nada más sacadas de la caja. Esta es la monobanda y esta es la multibanda. Y esto tiene la ventaja de que funciona con la app de ellos, de Android, ¿no? Pero el problema que tiene es que si esto entra por aduana costando ya sea 200 y pico, 499, sea lo que sea, da igual, no importa. Pasados 100 dólares y hay una caja que es funcional, sacada, ¿no? Esto es un componente realmente. Y es lo que yo he entendido que ellos deciden, bueno, esto es un componente, un componente no va a pagar impuesto porque no es un aparato que funcione sacado de la caja realmente, ¿no? Ahora bien, esto es una opción que también pueden considerar, yo no lo he comprado nunca, no sé lo que, no sé, no sé, yo sé, les comenté en algún momento de un señor ingeniero a costa que mete esto dentro de una caja, creo que alguna vez le hablé de esto, una persona que tiene un canal en YouTube, que está en México, por cierto, Gilber, por si acaso, México es muy grande, pero bueno, no sé si quizás hasta lo puedes contactar, ¿no? Pero este señor tiene un canal en YouTube que se llama Ingeniero Acosta, así mismo se llama, y él compra estos aparatos y los mete dentro de una caja que el mismo, una caja 3D que el mismo diseñó y tiene la ventaja de que esto le pone la aplicación Android y te funciona ya, porque Embleed es una empresa que tiene no solamente estos aparatitos, sino que también tiene receptores de este tipo, ¿ok? con la antena, con el receptor metido dentro y además lo único que el receptor dentro de la antena, con su batería y todo lo demás son 2.200 dólares, mucho más, ¿no? Es un orden de magnitud más y yo no he podido nunca comprar una cosa alta, pero realmente este señor lo que hace es que dice, ok, yo no te vendo esto, el Ingeniero Acosta este, yo no te vendo esto, te vendo una caja que yo fabrico donde meto esto y tú nada más le tienes que conectar una antena GNSS y una entrada de batería, ¿no? Y ya con eso tienes a Emlid funcional casi al 100%, ¿no? Esos son proveedores, ¿ok? Mouser, Emlid, no sé si vale la pena que pase por el chat la dirección de Emlid, pero quizá lo que sí es que voy a poner es lo de este hombre para que ustedes también puedan ver sus videos afortunadamente en español y todo demás, ¿no? O sea que bueno, esto, eh, estoy buscándolo a ver si, ah, bueno, me sale de una vez, porque ya yo había estado por aquí, ya, bueno. Este canal, ah, ojilve, que seguramente a ti te puede ser, pienso que te puede ser de utilidad, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque está andando allá, pero ustedes pueden ver en sus videos también el cómo él, no hay nada, él arma sus equipos, ¿no? Hay uno de sus videos en donde él muestra cómo él arma uno usando la cajita de Emlid. A ver, ahí está, él está explicando cómo usarlo aquí, ok, así que, eh, nada, para que lo, si lo quieren, miren la cajita de él, esa es la que él fabrica. Tiene otro video, él también, donde él muestra la caja de manera aislada y él ahí dentro lo que metió fue, él ahí dentro lo que tiene metido es esto. A ver si lo encuentro. Él tiene metido uno de estos, un Rich M2, que tiene un U-Blocks también, ok, es lo mismo, tiene un U-Blocks ZF9P, lo único que, de manera fácilmente conectada y por un orden de magnitud en cuanto a precio, un poquitito, un orden de magnitud más, yo creo. Ok, bueno, esos son algunos proveedores que comenté y, bueno, por otra parte, DigiKey, si ustedes lo logran, felicidades. Yo intenté comprar en DigiKey y no pude porque ellos me pedían, no sé, me estaban haciendo un montón de preguntas, que esto, que para dónde va, que si esto va para Cuba, que si, yo qué sé, bueno, yo pasé, les respondí y no me vendieron ni siquiera. Si ustedes logran comprar ahí, buena suerte. AliExpress viene de China, pero lo que pasa es que son mucho más económicos, tardan mucho tiempo, ¿no? En cuanto a los tiempos, si vieron en Mouser, Mouser lo que hace es normalmente cuatro días y sí, se cumple, Mouser cumple con esos, bueno, cuatro, aquí pone diez días, yo creo por la temporada en la que estamos, pero realmente yo lo que vi es cuatro o cinco días, eso es lo que me tardó en llegar desde Mouser y desde eBay y Amazon pues son los tiempos habituales si no viene de China, ¿ok? Cuatro o cinco días normalmente también. Ahora hablé de DigiKey, AliExpress, un mes como mínimo de tiempo, ¿ok? quizá todo más reducido de fe. El problema es de todas formas que yo no he visto ni a Ardu Simple ni a Spark Phone allá, ¿no? Las antenas es lo que yo compro allá. Son extremadamente baratas y esta antena Top GNSS para mí, bueno, yo tengo ya tres de estas, o sea, no puedo quejarme para nada, y bueno, claro, también comentar que también ellos venden palos, venden trípodes, o sea, que bueno, hay muchas cosas que pueden ser quizá de utilidad aquí, ¿no? Pero todavía yo no he visto que ellos vendan ni siquiera el SinogenSS. Ese ni siquiera creo ellos que ellos lo tienen, el SinogenSS, no lo veo, no sé, pero bueno, llegará a ellos, bueno, no es esto, me refiero a la plaquita de SinogenSS, o de Septentrio, nunca las he visto las placas de evaluación aquí en ellos, ¿no? Y un proveedor, ok, yo meto la mano en el fuego por esto de manera término medio, porque todo el proceso da un poco de grima, yo me lancé, los dos monobandas que tengo los compré aquí, yo me lancé, ellos venden el ZF9P también, viene de Europa, pero todo no es como muy claro, ¿ok? Pero nada, o sea, yo solamente les digo que tienen los precios más competitivos, yo encontré incluso en algunas webs que decían que ellos eran como, como que no, que era una empresa falsa, no, no, eso, yo puedo certificar, yo he hecho dos compras aquí, y las dos compras que yo hice llegaron, duraron un tiempito en llegar, creo que duraron dos semanas, pero esta empresa que antes se llamaba CSG Shop, cambió ahora, se llama GNSS Store, y bueno, los precios son, ustedes lo están viendo, ¿no? O sea, pónganlo a dólares, en euro, ¿ok? Vienen de Europa, pero si lo ponen a dólares, van a encontrar que son los precios más competitivos realmente, así que, tener en cuenta esta, esa opción también, si, si la ven bien, lo único que ellos solamente venden armados por ellos, ellos no venden nada de Ardu Simple, por ejemplo, Ardu Simple ya no lo venden, ¿no? Y como digo, la solución Ardu Simple es la que hasta ahora, al menos como placa de evaluación, es la que yo considero como la más, la más viable de todo. Bien, eso en cuanto a los lugares y los, y los, y los precios, como les digo, bueno, pues aquí es donde realmente ustedes pueden verificar los precios de todo en esta web, déjame pasar el vínculo de la GNSS Store, lo voy a pasar por el chat también para que lo tenga, a ver, ah, bien, para matimetría en varias sesiones de un río claro, bueno, ok, entonces, ah, perfecto, de nada, o Gilberto, también, eh, ok, entonces, bueno, ah, bueno, esta gente venden los monobandas también, ok, el Neo M8T, el Isauri, eh, el Neo M8T, o sea, también, el precio más competitivo que ustedes puedan encontrar, ¿no? A ellos lo tienen, ellos incluso te quieren como poner la antena de, como, pero, esa antena es monobanda, bien, está muy bien para, porque el equipo es monobanda, así que bueno, te sirve únicamente para ese equipo, pero no está incluida, ok, en esos, eh, no está incluida en esos 67 euros, ok, con antena, a ver cuál de las dos, no me acuerdo cuál es, no, claro, esa es la de Ublox, esa antena, esa es multibanda, ok, es una antena L1, L2, con esta antena, que también la tengo, es 92 dólares, 92 euros, bien, bueno, la antena es obligada, o sea, hay que tenerla, pero bueno, nada, que si alguien quiere hacer pruebas y demás, ya saben, yo puedo prestar antena también, o sea, que cuenten con eso, para ir haciendo pruebas y demás, así que no hay ningún inconveniente elizador y con eso, pero un precio como ese no lo van a encontrar ustedes en ningún sitio, ok, tienda con precios competitivos, son los proveedores que conozco, si alguien conoce alguno más, este señor, RTK Lib Explorer, este blog, que lo he comentado en otra ocasión, es un blog que, cuando uno está adquiriendo componentes, incluso uno puede interactuar con él y preguntarle, ¿no?, sobre cómo le ha ido con determinados componentes, ¿no?, ok, así que bueno, él tiene también una página que se llama RTK Explorer, que es una página como más comercial, o más de promoverse a él mismo, porque él hace consultoría, el Team Everett, y luego nada, pues está, como ven aquí, bueno, o sea, tiene, solo dedicado a esto, ¿no?, él es el autor del Demo 5, de la aplicación Demo 5, que es un fork de RTK Lib, no les comenté de las Raspberry, pero yo todas las compro básicamente en, o entre en Amazon o Ebay, depende, o Amazon o Ebay, y recientemente tuve la, bueno, no lo puse, pero debí ponerlo antes también, ¿no?, que es, o sea, bueno, este proveedor, yo no lo, no lo puse, pero debí ponerlo porque es realmente comprarle directamente a él, ¿no?, que es, me olvido poner a Spark Phone, ¿no?, precios realmente, ¿no?, ellos, yo he comprado ya algunos componentes, la placa yo no la compré aquí, de hecho, la que tengo de Spark Phone, y les recomiendo además que si van a comprar placas de Spark Phone que no usen el, la versión que tienen con UFL, un conector muy chiquitito que va aquí, que es el que yo uso realmente, no me parece muy seguro eso, me parece mejor que venga con SMA, es ese puerto. Esta empresa, pues también es un proveedor que olvidé antes y que creo que es bastante confiable, si uno va a comprar una placa de Spark Phone, comprarla aquí mismo realmente, directamente desde ellos, ¿no?, porque es bastante, es bastante confiable el proveedor. Ah, bueno, si es que se acabaron, Mario, si, bueno, qué lío eso. Wow, se acabaron las Raspberry Cero. Ups, ¿tú viniste aquí, Mario, Spark Phone? Tienen 394, ah, bueno, ya te tuviste. Bueno, van a recibir 394 en breve, en breve, el 5 de febrero. dije en breve, pero... En eso hablamos. Bueno, y no hay disponibilidad para hacer una, no sé cómo se llama eso en español, una contraorden, una solicitud, una orden previa, ¿no? Lo más que yo puse para que me avisaran por correo cuando la tuviera, pero... pues nada, yo tengo una Cero que no es 2, pero la Cero 2 es realmente más, es realmente la apropiada para este tipo de cosas, pero bueno, si quieres podemos ir haciendo pruebas con la Cero, Mario, o sea, que no hay ningún inconveniente con eso. Gracias, gracias. Wow, yo no recomendaría comprar a nadie, le recomiendo comprar la Raspberry 3 o la Raspberry 4 porque consumen mucha energía, pero si hay un problema de algo de disponibilidad, pues claro, uno tiene que buscar una solución, pero esto consume mucha menos energía y bastante cabe en cualquier sitio, esa es la ventaja que tiene. Han tenido que salir buenas porque se las ha acabado de una vez. Yo tengo una encendida hace... Llegó y se encendió y nunca se ha apagado. Como la gama de las Olimpiadas, como la... Sí, que no se apaga. Pero para colmo tengo otra en casa que tiene dos años encendida, pero no es cero, es una Raspberry 3 que es el sistema de vigilancia de la casa y tiene tres años encendida. Dos años y medio creo que tiene encendida, no se apaga. Este aparato es increíble, o sea, si ustedes quieren un aparato que realmente sea para aguantar de todo, es realmente esta empresa. Hay otras compañías que hacen single board computer, computadoras de placas sencillas, de placas simples, pero de placas únicas, pero realmente creo que esta es la que supera a todas. Creo que no se me queda nada más si ustedes me quieren comentar algo sobre estos componentes o también añadir alguna experiencia propia. Adelante. aprovechemos este poquito de tiempo que nos queda para alguna cosa sobre lo que tengo aquí en lista, recordando, bueno, lo voy a poner mejor en R. Bueno, la demostración con equipo propio, a ver si eso se puede hacer. Bueno, esto ya lo hice hoy, de hecho, realmente lo que sí es que quizá en el vídeo, el día que se haga el vídeo de arrancar desde cero con una, pues también lo puedo mostrar, ¿no? O sea, hacer un resumen de los proveedores y la lista, ¿no? O sea, para ponerla, que esté junto con ese vídeo, ¿no? Entonces, de momento, hemos decidido que sea 8 de enero, de 9 a 1, ¿no? En principio, eso es lo que hemos decidido. Bien, si tienen preguntas, no sé si ustedes, bueno, veo que nadie está usando el, veo que nadie está usando el servidor, no sé si, me parece que lo voy a tener que apagar, entonces, el servidor lo voy a tener que dar de baja para que, porque veo que quizá ustedes resolvieron por cuenta de ustedes, ¿no? Cada quien instaló sus propias aplicaciones o, para que me confirmen, porque realmente, creo que me preguntó Mario el primer día y, si Omara, me parece que me preguntaron el primer día por si podían tener cuenta, yo les habilité, pero no creo que lo hayan usado, por lo que vi, no vi ningún logueo de nadie al servidor. O sea, quiero realmente confirmar si se está usando, ¿no? Le voy a dar de baja, si no. ¿Sí? ¿Alguien confirma? Sí. Nadie lo, nadie lo está usando realmente, ¿no? O sea, solamente le facilité, creo que cuenta nada más si Omara y a... Sí, José Ramón, yo te quería que te dije que te iba a escribir con algunas preguntas y así. Yo, sinceramente, no he tenido ni un segundo. No, 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 pero no. De tranquilidad. Entonces, no lo he usado, lo siento, sí, es verdad, y también en cierto modo como que tenía un poco, no me quedaba muy claro exactamente cuál era la intención del servidor ahí, o sea, para descargar los... Es que realmente si uno tiene las aplicaciones, si uno tiene la capacidad de instalar las aplicaciones, el servidor prácticamente no tiene mucha utilidad. Bueno, aquí tengo un mensaje del foro, ya tiene que desactivarlo, porque tengo el foro de... Un momento, voy a desactivarlo para que no me entre un mensaje ahora. Del foro de la materia de... Me parece que eso fue de biogeografía que me entró un mensaje ahí. Voy a desactivarlo, pero porque no estoy... No lo estaba mirando en todo este rato. En un rato que no paso por ahí. Bien, pero bueno, en todo caso, el servidor es que tiene... Lo único que tiene como potencial realmente es esto. Que uno puede cargar QGIS sin complicarse la existencia, ¿verdad? Que está disponible. Bien, está disponible QGIS, está disponible Google Earth y también todas las aplicaciones de consola de RTK Lib. Las de interfaz gráfica no están. Era para que la descargara cada quien, ¿no? Pero es que el que tenga habilidades de descargar sus aplicaciones y de... O sea, de instalar Google Earth, QGIS y todo eso y cada quien tiene esa capacidad, pues, realmente es que no necesite este servidor porque la única ventaja que ofrece es que está todo preinstalado ya. Es lo único realmente, ¿no? Entonces, yo te lo pedí porque no estaba... En ese momento no entendí bien la dimensión, o sea, para qué era concretamente. Y luego, como no he podido ponerme a trabajar en eso, yo te pido disculpas porque no lo he podido... No, no te preocupes, Mario, porque cada quien tiene su lío ahora mismo. No, y sobre todo al cerrar el año siempre todo el mundo tiene su problema. Pero no, no, o sea, pero realmente como lo que pienso es darle de baja, pero lo que hago no es darle de baja del todo, sino que creo una imagen ISO y bueno, y si alguien la quiere, pues yo la comparto, ¿no? Una imagen ISO me permite instalarlo como máquina virtual en algún lugar, ¿no? Y el tener las aplicaciones preinstaladas resuelve mucho porque, bueno, ya está RT Calip instalado y eso, bueno, bastante más fácil, ¿no? Para operar con él. Pero no, no te preocupes, Mario, tranquilo, que en todo caso, si ustedes, lo que sí yo les animaría a todos, todas, es que hagan las prácticas que yo hice la clase pasada que fueron como las más densas y la de campo que vamos a hacer el día 8, que cada quien también la replique en su propia casa, ¿no? Que eso, o sea, con los datos que se colecten o con los datos que yo ofrezco en línea, pues, hacer su propia práctica porque en la, la única forma de uno poder después hacer, tener autonomía con estas cosas es que uno practique, ¿no? Y en la práctica de campo, de hecho, me queda una parte práctica de script por enseñar, que son unos scripts hechos por mí, unos, unos programitas con los que yo, con los datos que yo colecto en campo, o, genero archivos de, directamente de QGIS con su error calculado al nivel de confianza un 95%, o sea, en fin, que tengo muy automatizado esa parte para no tener que pelearme, hacer demostrar, ya de poco uno está queriendo hacer producción, uno no quiere demostrar nada, uno lo que quiere es obtener el dato simplemente, y por eso en ese día también tocará demostrar cómo se hace la corrección de, o sea, de poco uno tiene los datos de terreno, cómo se sacan de la Raspberry, y cómo se representan, ya sea en QGIS o en lo que sea, en lo que corresponde, así que bueno, ese día también habrá, pero le voy a dar de baja al servidor entonces desde ya, y así ya no hay que tenerlo abierto para que no esté consumiendo, no esté generando, haciendo huellas de carbono allá arriba en San Francisco. Ah, bueno, sí, ahí informa O'Hilbe que instaló, así que no, no hay problema, así que parece que funcionó bien, que está bien explicado el correo quizás de cómo instalar las cosas. Si no hay preguntas, pues lo dejamos por hoy ahí, recuerden que la próxima, que es la teórica, es el miércoles, no sería viernes porque sería muy cerca de la fecha, ¿no? Así que el miércoles 22 nos veríamos. No se me sumó, no se sumó máximo tampoco esta vez, parece que tuvo otra vez problemas, bueno, nada. Bueno, si no hay preguntas, pues terminamos por hoy. Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. De nada, nos vemos el martes, Dios dije martes, pero fue miércoles que quise decir, el 22 realmente, Miércoles 22, correcto. Nos vemos el miércoles 22. y cerramos por aquí. Y cerramos por aquí.